... Bueno, bien, con muchos problemas técnicos hoy. Se ríe, Víctor, consecuencia de lo que hemos vivido toda la semana. Se nos ha quemado todo, incluido una cámara, el móvil de exteriores, que fuimos a armarlo todo, quedó divino y cuando vamos a prenderlo no funcionaba. Y así seguimos andando. También cuatro hinchas de micrófonos, pero no importa, salimos iguales. Es un gusto para nosotros recibir a la gente de la lista 501, ciudadanos de Florida. Y en esta ocasión quienes los representan son los dos ediles titulares y un suplente. Están con nosotros Sebastián Rodríguez, Joaquín Montes de Oca y Juan Lacasí. Es un gusto recibirlos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias Fabricio. Bueno, ya estuvimos a primera hora en el 89.3 y bueno, ahora en este espacio para seguir dialogando, que siempre es bueno y bueno, que la ciudadanía sepa un poco nuestras posturas y en qué venimos trabajando en la cotidiana. Bueno, agradecerte por el espacio y te confieso que me gusta más la radio igual, ¿no? No me gusta tanto la tele en vivo y me gusta más la radio, pero bueno, acá estamos también. Y bueno Fabricio, muchas gracias por recibirnos, como siempre, por poder venir a hablar, por hablar de temas importantes y temas difíciles, poco de posición y creo que es lo bueno y lo nutritivo de poder venir y charlar, como siempre. Juanjo, Pablo, pasame lo mío esto. ¿Te enojaste conmigo hoy en radio? ¿Cómo me voy a enojar? No, viejísimo me voy a enojar. Se ríe. Bueno, hoy en radio estuvimos charlando y quiero comenzar de vuelta por ahí, por el comunicado de Ciudadanos. Sacó un comunicado Ciudadanos unas horas antes de venir. Lo hicieron medio como así, como previendo que iban a venir hoy, ya lo tratábamos al tema. Bueno, eligieron 48 horas antes de largar un comunicado donde habla de, bueno, de lo que presenta de alguna manera la lista 501 o el sector Ciudadanos de Florida en cuanto a la creación de municipios de Insuave. No está de acuerdo con la creación de 8 municipios, sino quiere proyectar de qué municipios se trata o qué municipios quieren antes de saber la cantidad. Por eso la propuesta está de sí acompañar la creación, pero comenzarían con dos en la zona sur de nuestro departamento. Eso es lo que dice el comunicado. Después podemos hablar de muchas cosas, entre ellas la que generamos en radio cuando le preguntamos si no era tibio. Es un comunicado que habla de estar de acuerdo con la creación de municipios en el departamento de Florida, pero no ocho, sino dos. Y queda un poco bien con unos y un poco bien con otros. Queda un poco bien con aquellos que quieren crear municipios y al no aceptarlos todos queda un poco bien con quienes no quieren los municipios. Eso es lo que da como sensación lo realizado por Ciudadanos en esto que viene a consecuencia también de la sensación que tuvimos en la Junta Departamental y que será el segundo tema. Vamos a hablar de creación de municipios, teniendo en cuenta que ya Corujo respondió al líder de Federales del Interior y dijo no hubo diálogo porque ustedes no se sentaron a dialogar cuando nosotros lo convocamos. Nunca definieron a nadie para sentarse a hablar con nosotros. Y eso que nosotros pedimos para hablar. Bueno, en realidad es real que llegó solicitud de Leonardo Corujo para sentarnos a hablar. El tema era que nosotros en ese momento estábamos transitando la discusión interna, estábamos hablando con nuestros dirigentes, estábamos un poco poniendo el termómetro de lo que es la temática no menor dentro de nuestra propia agrupación. Porque nosotros tenemos que transmitir lo que en definitiva nuestros dirigentes de las diferentes localidades y de la ciudad consideraban. Entonces nos parecía oportuno, primero, saber cuál era el sentir de nuestro dirigente antes de sentarnos a hablar con Corujo. Nosotros hacemos el camino a la inversa, salimos desde abajo de nosotros para llevar una idea. Nos venimos con la idea y la pasamos hacia abajo. La idea la construimos desde las bases nuestras. ¿Verdad? Nosotros no somos de traer esta idea, ah, no, porque hablé y nos juntamos tres con Corujo y discutimos y arreglamos tres localidades y vamos a llevar esto. No, no, no. Hicimos al revés. Bueno, a ver, muchachos, a ver, compañeros, ¿qué es lo que están? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es el sentido de los ciudadanos? Bueno, ahí fue que fuimos conformando nuestra opinión y luego se materializó en un comunicado que fue una... Ahora estarían dispuestos a sentarse recién. Porque ahora... A moldear, claro. Ahora, bueno, esto es nuestra idea preliminar. Este es nuestro camino. Esto es lo que nosotros consideramos. Bueno, como cada postura después se puede moldear, se puede negociar, pero eso no quisimos limitar a decir esta y esta localidad. A ver, nosotros consideramos que la zona sur es la zona más postergada que tenemos en el momento. Bueno, nos parece que por ahí tendríamos que comenzar que nos pongan todos los temas solamente y bueno, veremos si habrá modificaciones y si en vez de dos tienen que hacer tres o si en vez de tres tienen que hacer uno. Veremos. Y claramente nosotros respetamos nuestra manera de trabajar, nuestra orgánica, que creo que fue lo que manifestamos a todas las fuerzas políticas que primero era necesario tener una charla con ediles, con distintos participantes de nuestro grupo, para tomar una postura y ver cuál era el camino que queríamos transitar. Y creo que en el mismo comunicado apostamos al diálogo. Capaz que Corujo quería establecer un diálogo cuando él quería o antes, pero nosotros tenemos nuestros procedimientos, somos también una bancada más chica, que tenemos todos los temas, estamos trabajando en todos los temas y tomamos el tiempo necesario para recabar las opiniones y establecer determinados criterios para entablar un diálogo. Nuestra idea es establecer un diálogo, pero no solamente cuando los hermanos digan, cuando nosotros consideremos necesario y cuando nuestro grupo entienda perfectamente cuál debe ser el camino a transitar. No, y en definitiva tenemos tiempos diferentes también, ¿no? Este tema lo instaló la agrupación Manuel Oribe o Corujo hace bastante tiempo, pero bueno, nosotros nos debíamos un proceso interno y también, como decían los compañeros, también, ¿no?, de conversar con todos, conversar con los compañeros, con los ediles, con los dirigentes y en base a eso recabar todas las opiniones y bueno, y tratar de armar un comunicado con todas las opiniones. Obviamente que es muy difícil contemplar todo, pero bueno, fue el comunicado que sacamos y bueno, lo respaldamos 100% obviamente, ¿no? ¿No hay tibieza? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no porque la política son postura, manera de tomar postura. Si todo el tiempo estamos bajo la opinión de que lo que hace uno es una opinión y lo que hace otro es otra y hay que sumarse a una o a otra, no me parece bien. Creo que dentro de todas las opiniones y todos los temas hay matices, hay visiones más acercadas, más alejadas, y creo que lo que nosotros tratamos es generar criterios razonables. No ir al dedillo y decir, esta sí porque esto sí, esto no. Sino adoptar un criterio, entender las necesidades, recabar las opiniones de nuestros militantes en todo el interior y ahí buscar una solución. A ver, yo creo que si esta postura es considerativa, creo que esta postura tibia puede ser una llave para que haya algún municipio en Florida. Porque primero hay que poner el tema bien en claro. Sobre la mesa. Hoy, si nos cerramos y nos radicalizamos, no hay municipio para nadie. Para nadie. Porque si la 62, la agrupación Manuel Oliveira, no está de acuerdo y no se logra llegar a un consenso, no están los votos en la Junta Departamental. ¿Llegan a 16? No, 16 si es por iniciativa del intendente. Si no hay iniciativa del intendente, se necesitan 21 votos. Entonces, si no bajamos los decibeles y nos ponemos a negociar sobre una mesa y tratamos de generar consenso para que todas las fuerzas políticas compartan, no va a haber más municipio en este periodo en Florida. Y eso hay que tenerlo en claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de radicalizarnos es bajar el tenor de la discusión, sentarnos a debatir, sentarnos a conversar y estar de puertas abiertas para recibir opiniones. Nosotros entendemos que con nuestro comunicado, que es fiel al pensamiento de nuestra agrupación, estamos mucho más cerca de poder instalar un diálogo, que es nuestra siguiente etapa, con el Ejecutivo Departamental o con la Manuel Oliveira. ¿Para qué? Porque estamos dispuestos a hacer el nexo para volver a abrir esa puerta que se cerró de la Manuel Oliveira para conseguir un municipio o dos o tres, como decía, progresivamente, para Florida. Si nosotros nos radicalizamos, les digo a todos los ciudadanos, no va a haber municipio en Florida. ¿Por qué? Porque no estaban los votos en la Junta Departamental. Ahora sí, está bien, está bien. ¿Vos estás seguro de eso? Perdón. 16 votos... ¿Estás seguro de eso? Sí, sí, sí. Porque si no se entiende por qué radicaliza tanto Corujo, porque con la radicalización de Leonardo y de Federales, la Manuel Oliveira no va a votar. Exactamente, por eso digo, hay que bajar, hay que ver si podemos construir los puentes para tratar de volver a abrir esa puerta al sentido que se cerró y que yo creo que se puede abrir con un diálogo civilizado. Digo, a ver, creo que la herramienta, ningún político la puede desestimar, porque es una muy buena herramienta la descentralización. Esa sí, esa sí. ¿Y la segunda instancia? ¿La que plantea Pablo Lanz, líder de Ciudadanos en Florida, tratar de buscar consenso para que la plata la dispongan directamente los municipios y no que la maneje el gobierno departamental? Y creo que todo viene de la mano, todo va a venir de la mano, del diálogo, creo que dentro de los puntos que se van a hablar dentro de la creación o que se pueden dilucidar, me parece que el tema presupuesto, el tema de recursos para los municipios va a ser uno de los temas a discutir. Nuestra propuesta es esa, generar un compromiso de todas las fuerzas políticas dentro de los consensos que queremos generar, dentro de la falta, o sea, o la poca radicalización que queremos de los otros actores políticos, es generar ese punto intermedio en el cual se genera una autonomía real de las alcaldías. Y eso va a ver de la madurez política que tengan todos los grupos, de dejar el ego o el interés político o las ganas de que sean un lado u otro de determinada manera y hacer un compromiso para que ganen las próximas elecciones, establezca determinados criterios que entre todos los partidos podamos definir. Sí, yo creo que el debate debe ser ese, debe ser más profundo, no crear siete, ocho o dos alcaldías. A la barrera, sí. Claro, yo creo que el debate debe ser más profundo y realmente debatir la autonomía de las alcaldías. De nada sirve crear ocho alcaldías y sigan dependiendo de la intendencia, no sirve de nada, porque ahí es donde está la real autonomía, la real descentralización, si para hacer un cordón cuneta o para comprar 20 litros de gasoil, tiene que pasar por la intendencia departamental. Ese no es el planteo que nosotros queremos. Nosotros queremos plantear verdaderamente la descentralización y que cada municipio tenga su real autonomía y le llegan las partidas directas al municipio, no que pasen por la intendencia y después asignan al municipio. Te la van a llevar, no sé si te la llevan después. Es lo ideal. Por eso digo, es una discusión compleja porque es muy amplia en cuanto al involucramiento que tiene de gestión, de descentralización, de interés ciudadano, de interés político. Es un tema, no es sencillo el tema. No es sencillo. Y por algo Florida arrancó con dos, ¿verdad? Después se sumó una y después nos frenamos. O sea, no es algo tampoco tan a la ligera. ¿Y vos crees que los tres municipios creados hasta hoy en Florida no fueron con el mismo interés que ustedes intentan contarle a la población tiene hoy, por ejemplo, federales? ¿No crees que fueron tres municipios electoreros? Por ley, Florida, ¿verdad? La ley nacional adjudicó un municipio en Zalandí Grande y Casupá. Después se sumó Fray Marcos en su momento. Pero por ley ya se han asignado. ¿Fue electoral? ¿Por ley porque...? Sí, pero ¿fue electoral? Pero lo que pasa que la... ¿Se podía ver? Bueno, eso sí. ¿La habrá asignado otro? Bueno, la discusión está planteada en que la ley obliga a las localidades que tengan más de 2.500 habitantes. Y existía también esa discusión de que Fray Marcos si se acercaba o superaba a esos 2.500 habitantes. Fue poblacional. Por eso el criterio fue poblacional. Que estaba esa discusión, sí, Casupá, Fray Marcos si verdaderamente tenía 2.500 personas o no. Tienen. Y es el mismo criterio que nosotros establecemos en el comunicado también. El criterio poblacional, el criterio geográfico. No al barrer por criterios políticos partidarios, sino por criterios poblacionales y objetivos. Lo mismo que planteé en la radio y digo el mismo criterio. Si nosotros tuviésemos un fin electoral o un fin político partidario, sería fácil para nosotros decir, bueno, vamos a jugárnosla por Mendoza, que está Esteban Operti en Mendoza Grande y María Jesús Rodríguez en Mendoza Chico. ¿Qué tal fue Operti con la creación del municipio, no? Sí, sí. Y oferencia... Pero también, no, 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 progresiva. Esteban fue alguien de los que aportó mucho a ese comunicado y consideró que estaba bien. Ah, que con un sonredes, creo, que Operti, creo, con lo que leí. Bueno, no fue lo que Operti transmitió al grupo. No. Operti, o sea, la idea que manejamos fue consensuada, obviamente que se recabó mucho más fuerte la idea de las personas del interior, los participantes del interior. Creo que son, en definitiva, los actores de esto, porque también es muy cómodo para el que está en Florida decir, ah, para allá sí, para acá no. O sea, los actores que van a tener el cambio van a ser justamente a donde va a llegar la descentralización. Por eso desmarco plenamente la idea de que acá no es decir al dedillo, me gusta esta localidad, me parece por esto, por lo otro, no. Hay que establecer un criterio, entender cuál es la zona hoy en día que está desfavorecida, que falta en la alcaldía, y no decir cuál y qué y cuál dejar afuera, porque si fuese por intereses políticos nosotros también tenemos actores en determinados lugares y no es lo que hacemos. Yo lo vi en el proceso, en el proceso, el largo proceso iniciado por Fabián González ante la denuncia en la Junta de Florida por un supuesto doble cobro. ¿Ustedes ven Sin TV? Sí. En esto de la investigadora de la Junta, lo he visto como representado por Viera cuando dice, somos pocos, y no la pasamos bien. ¿Por Viera? Viera es el que habla. O Techera. Techera. No, 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 Viera, es el colorado, Tabaré Viera, el que es en Sin TV, los colorados. Somos pocos, y no la pasamos bien, y quedó como pique eso. Votación dividida en la Junta de Florida, la investigadora, con una salida de Ciudadanos, al igual que con los municipios, nos dio la sensación de tibia, de quedar bien con Dios y con el diablo, quedó bien con ambas partes. No voto la investigadora y quedó bien con el gobierno actual, al cual pertenezco, me quiero... Ustedes se quieren desenganchar, pero van en el tren, Juan Martínez es el vagón, y ustedes van adentro de él también, porque son un equipo, son parte del gobierno, quedan bien con ellos porque no votan la investigadora, y quedan bien con la oposición que está marcando investigar algo, y ustedes deciden investigar administrativamente. Y resulta que la lista 22, o Angélica Figueroa, que la representa, no los acompaña con el voto, y después razoné yo en casa, tranquilo, que hizo bien, yo hubiese hecho lo mismo. Porque hice dos razonamientos, por un lado digo, pero la lista 22, cuando surge la creación de la dirección para... la resolución de la dirección de cultura para Juan Martín Teresa, yo tengo información extraoficial que también el gobierno intentó reunirse con la lista 22, y le ofreció a la lista 22, a través de uno de sus dirigentes, la posibilidad de integrar el gobierno departamental y formar una verdadera coalición donde estuvieran todos. y eso no resultó porque Juan Amaro Cedrés habría tomado distancia del gobierno nacionalista acá. Estamos en lo nacional y en lo departamental, seguro que no. Eso generó rispideces internas en la lista 22 y también separación de algún dirigente que partió de la lista 22. Entonces me imaginé que iban a votar a favor de... como opositores, o en última instancia junto a ustedes, para no encaramarse al lado del gobierno departamental. Pero no... No, pero no estuvo mal igual, porque en realidad una investigación administrativa, alguien me dice, pero Fabricio, date cuenta, una investigación administrativa interna apunta contra los funcionarios de la Junta y no contra quienes estuvieron adelante con este COS. Mire... Tenés razón, le digo, y ahí me di cuenta, la lista 22 también ha sido parte tradicional de muchos funcionarios colorados que ingresaban a la Junta en su época, y ustedes iban a apuntar para ahí con la investigación interna. No, a ver... ¿Por qué? A ver, nosotros recomendamos no conformar la comisión investigadora, ¿verdad? Básicamente por elementos jurídicos, ¿está? Nosotros consideramos el acto administrativamente firme. La Junta Departamental lo audó en dos oportunidades, porque correspondía a rendiciones de cuenta de dos periodos, ¿está? La Junta Departamental conformada con la legislatura anterior, o sea, con ediles que no son los que están hoy, y esta, que somos los que estamos hoy, y lo aprobamos de manera unánime. Y lo que vale acá es el voto. ¿Por qué dicen? No, porque yo dije que conta en acta, y si leen las actas, y cualquier ciudadano... Lo que vale es la votación. Yo puedo decir, sí, me gusta, y si no voto, no voté. Y puedo decir, no, no me gusta, y si voté, voté. ¿Está? Eso es claro. Entonces, el acto administrativo está firme. Es más, fue a la Asamblea General, la Asamblea General no se pidió, y quedó. No es para nosotros el ámbito de la Junta Departamental. ¿Por qué? Porque dentro de la Junta Departamental lo laudamos el tema. Ahora, si los denunciantes consideran y están convencidos de lo que están planteando, tendrán que pasar a otro ámbito, pero no es el ámbito de la Junta Departamental, porque si no, lo que vamos a generar es circo solamente en la Junta Departamental. Es circo, porque nosotros mismos ya dijimos que estaba terminado el tema, cuando vino realmente la observación del Tribunal de Cuentos. En dos oportunidades. ¿Qué pasa? Cuando se presenta la denuncia formal, que yo acá incluso la traje, a ver si la tengo a mano, cuando se presenta la denuncia formal por parte de Fahir González, la denuncia tiene dos partes. ¿Está? Una parte que dice, la primera parte, el objeto de la investigación consiste en terminar las eventuales responsabilidades en relación a las actuaciones que fueron objeto de observación por el Tribunal de Cuentas respecto a las resoluciones que dispusieron en el pago de la diferencia de sueldo y demás rubros que surgen de las resoluciones del 7 de mayo de 2019 y 14 de mayo de 2019 y las que eventualmente hubiera percibido por todo concepto. Bueno, hasta ahí todo bien y la justificación es la que nosotros planteamos el acto administrativo de esta firma. Pero hay una segunda parte que el Frente Amplio no le había planteado en la Comisión de Hacienda que era donde se venía discutiendo el tema y se plantea cuando formalmente se establece la denuncia. Que la denuncia formal es por la cual nosotros debemos trabajar. Todo lo demás son insumos que están afuera. Pero lo concreto es esto. El punto 2 dice delimitar si hubo diligenciamiento debido a las actuaciones posteriores vinculadas a la integridad de la información documental solicitada a los efectos de obtener la evaluación del objeto principal que origina la investigación. ¿Qué decía el Frente Amplio? ¿Qué decía Félix González? Que a él se le había ocultado información. Que él pidió información y que no se le dio. Que él pidió información y que se demoró. Que él pidió información y que estuvo a destiempo. Bueno, entonces ahí hay un procedimiento administrativo que no es el correcto. Y a mí me preocupa si cualquiera de mis compañeros de DILES sin importar el partido político que pertenezca se le está ocultando información. Porque entonces en definitiva no se le están dando los insumos para cumplir con su rol. Entonces eso es grave. ¿Y quiénes son los encargados de dar la información? Lo que él se refería exactamente eran los asesores contables de la Junta Departamental. Ahora, usted me dice no hay que ir contra los funcionarios. Yo estoy de acuerdo que no hay que ir contra los funcionarios. Bueno, me dicen los Cargumesca no hay que ir contra los funcionarios. Yo no voy contra los funcionarios. Yo digo Fabián no pudo aportar pruebas de eso. Solamente una dijo y lo que hizo la funcionaria a nuestro entender fue cubrirse. Él no pudo aportar. Entonces yo digo bien en el informe que hago del Partido Colorado digo si se aportan pruebas contundentes de lo que el Edil acusa habrá que en todo caso lo que amerita es una investigación administrativa para ver qué fue lo que pasó y por qué ese funcionario no dio. Y si el funcionario tuvo una orden política lo va a decir. Entonces el funcionario no va a tener la responsabilidad la va a tener quien dio la orden política. Ahora si nosotros no estamos dispuestos a formar la Comisión la investigación administrativa nunca nos vamos a enterar. Y ahí sí lo que hace Fabián González es acusar sin dar prueba a los funcionarios de la Junta. Eso sí es una acusación sin dar prueba. Acuso tiro la piedra pero después no quiero que se sepa este verdad a quién repercutió la piedra. Y te agrego porque él es el que va contra los funcionarios de la Junta y el Partido Colorado lo que le da es la garantía para que se sepa y que esa acusación si no es real se compruebe y si es real los funcionarios de la Junta puedan decir su verdad si hubo una iniciativa de algún cargo político o cuáles fueron los argumentos técnicos de por qué no brindaron la información o la demoraron en caso de que se compruebe porque a mí no me conta. Y agrego que en realidad con respecto al punto 2 de la denuncia el único acá que duda de la reputación de los funcionarios de la Junta Departamental y de la obstaculización así como tal y como utilizó los términos en la sesión es Fabián González porque nosotros en ningún momento metimos en el medio del funcionario de la Junta Departamental ni que hubo una obstaculización o ocultación de información etcétera. Él lo denuncia sin presentar ninguna prueba. Entonces si hubo una responsabilidad política o administrativa es la única herramienta en la cual él mediante la denuncia tal y como la hace se puede averiguar. El resto ya estaba dilucidado por acto administrativo firme. Era la única herramienta pero en base a una denuncia él es el que pone de rehen y responsabiliza a los funcionarios de la Junta. En ningún momento nosotros lo utilizamos ni siquiera lo nombramos. Entonces él públicamente utiliza al Partido Colorado diciendo que una administración es lavarse las manos políticamente y no porque es la única manera de saber si hubo responsabilidad política más allá del acto firme y que la Junta no puede hacer más nada pero la única manera de que los funcionarios transmitan cuál fue su accionar si fue correcto y si verdaderamente fue la acción política pero él denunció y puso a los funcionarios dudó de su reputación sin prueba porque lo que hacen la denuncia es lo que pone ahí con absoluta claridad Fabián González dice yo no recibí los informes solicitados en tiempo y forma a mí se me entregó hoy dijo en Twitter puso se me entregó hoy cuando vamos a tener esta sesión hoy recién se me entregó el informe con los sueldos con toda la información detallada y demás entonces si no se le ocultó por lo menos se le atrasó la información ¿qué pasa? él ¿verdad? cuando él solicita la información de los recibos de sueldo la contadora le dice que entendía necesario recoger la opinión de a quien involucraban eso sueldo ¿está? la resolución por cual se responde de esa manera la contadora habrá que preguntárselo a la contadora ¿está? entonces él consideró en ese momento cuando presentó la denuncia porque esto que dijo en Twitter el día de la sesión pasó el día de la sesión hay que ordenarlo cronológicamente en ese momento él dice a mí la contadora me ocultó la información porque ella me tendría que haber dado los recibos de sueldo ¿por más tiempo? me tendría que haber dado los recibos de sueldo que hasta ese momento no se lo había dado después posteriormente ¿está? y el día de la sesión él argumenta eso y nosotros nos enteramos en ese momento que ese día se le había entregado la información que él había solicitado bueno por eso digo ese día él aporta algo concreto pero no lo había aportado de antemano pero hay que ir a un concreto y entonces a usted le parece que no hay que ir a una investigación administrativa de por qué esa funcionaria se basa en la yo entiendo que lo que ustedes quieren explicar de esta forma no es que ustedes estén contra los funcionarios es consecuencia de una acusación contra exacto a ver si la funcionaria tuvo elementos técnicos o tuvo un direccionamiento político que hubo algún político que puede ser desde el presidente de la junta el secretario general que le dijo che mira esa información no la di no o la contadora se cubrió también porque por lo que tenemos entendido pidió autorización a Martín Varela para que pueda enviar esa documentación legalmente tiene que hacerlo yo no sé si es tan legal andar informando sobre sueldos de funcionarios exactamente por eso digo entonces no se puede hacer una acusación tan liviana cuando tampoco es tan claro pero si la contadora le preguntó al protagonista si le permitía entregar su sueldo capaz que demoraron en entregarlo porque le dijeron siempre entregarlo después puede caber la posibilidad eso administrativamente se sabría lógico y no sería contra los funcionarios sería blanquear está bien que poco diálogo tiene el partido colorado que no le explicaron esto a Angélica Figueroa con claridad para que lo apoyara Angélica se le explicó previamente lo que pasa es que cada uno tiene su responsabilidad como Edil como Edil cada Edil para la sesión tiene que tener toda la información sobre la mesa yo puedo explicar pero si usted no está al tanto de las cosas seguramente entienda muy poco de esto y lo otro las bancas son personales cada uno no es partidario solamente las bancas son personales y cada uno vota bajo sus convicciones que fue lo que ella expresó ella habló de la personalidad de Martín Varela del Tato Costa etcétera etcétera y ese fue el fundamento de su voto Sebastián informó a todos los integrantes a todos los Ediles luego de terminada la reserva cuáles eran los temas cuáles eran las situaciones y cada uno tuvo todas las instancias con todo después cada uno tiene el derecho a opinar o a actuar de determinada manera que crea conveniente y más previo a la votación volví a hablar con el público y yo le planteé nos mensajeamos incluso porque estábamos en el medio de la votación estaba hablando algún compañero de Ediles era muy incómodo estar hablando sobre el compañero de Ediles entonces nos mensajeamos en el momento y le digo esto es por esto esto y esto se lo volvió a repetir bueno y yo después igual así y de manera hábil ¿verdad? o de manera que lo pueda hacer ¿verdad? decidió acompañar el informe del Partido Nacional y no del Partido Colorado yo le comentaba Saner que ustedes ganaron y perdieron y todos ganaron y perdieron sí, claro estoy de acuerdo todos ganaron y perdieron porque cada uno tiene una una ganancia en esto pero también en la pérdida el Partido Colorado tiene cuatro Ediles tres Ediles y votaron divididos votamos divididos bueno el Partido Nacional votó dividido también está bien pero esa es otra esa es otra pérdida bueno pero ahí también se habla Fabricio creo ¿verdad? y lo que volvemos y acá volvemos al inicio de la cuestión de un Partido Colorado diverso y donde donde nosotros donde nosotros tenemos nuestra esencia no, no donde nosotros no, no, no no, no no voy no voy por ese lado no voy por ese lado o sea ya has crecido y te has contaminado un poco también no, no no voy a ese lado voy a que nosotros tenemos nuestra esencia y que nosotros cuando dijimos somos algo diferente entre el Partido Colorado lo hemos sido y lo seguimos siendo y acá en esta votación queda claro ¿verdad? que hay cosas que se entienden igual que el Partido Nacional y nosotros no lo entendemos igual que el Partido Nacional ¿usted se cree que no hubo conversaciones para que el Partido Colorado votara el informe del Partido Nacional o para que el Partido Colorado hiciera un informe? Ustedes la investigadora no podían votar aunque estuvieran de acuerdo algunos de los no podían votar no, no, no no le iban a votar yo estaba seguro que no le iban a votar a ver a ver a la investigadora no le iban a votar así estuvieran todos de acuerdo Pablo Mañana se puede hacer decir muchacho ¿está todo bien? entiendo todos los idealismos entiendo todo lo que debemos hacer pero somos parte como tal no podemos enfrentar a un gobierno por una cuestión no, no, no es una opinión personal hasta ahí yo creo que hay un freno en las cosas porque nosotros nos manejamos racionalmente y en base a la información que hay disponible si nosotros concretamos en cualquiera de los casos que hay situaciones que no van a acordar derecho lo votaremos y si eso es deriva la salida de Juan Martín Treza él ya está advertido de que va a pasar en este caso en este caso no había buscaron que no hubiera también porque era imposible votar a favor de la investigadora nos asesoramos Fabricio tres profesionales asumir Sebastián que tu libertad está acotada porque son parte de la coalición de gobierno que no lo quieras ver eso es una opinión personal pero aclaro que no tiene que ver con este caso en el cual nosotros trabajamos arduamente en el caso de Sebastián que era el miembro designado de la pre-investigadora no sabés las reuniones que hicieron ni vos sabés cuántas reuniones ni él sabe cuántas reuniones determinaron con él y tuvo él y él pero sí que pum que pam él hacía así arriba de la mesa no que fijate que esto pero Sebastián por favor construyamos juntos no que esto es así que fíjese estaba duro él no fue un agrandante un poco no 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 fue así no 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 fue así realmente Fabricio este lo tomamos con la responsabilidad este que se podía tomar obviamente que voy a decir yo no este pero fue real así nos costó hasta a mí a mí no me costó hasta alguna noche de insomnio porque era un tema muy fino desde el ámbito contable y desde el ámbito legal que se te escapan las cosas y como todos saben en el derecho hay posicionamiento y cada uno encuentra sus argumentaciones nosotros nos asesoramos si esto fuera posible de llevar adelante en una investigación el Frente Amplio es el primer el primer error que se comete lo comete el Frente Amplio porque si pensaba que acá podía haber alguna alguna irregularidad ya lo había votado en un acto administrativo aceptando como correcta la rendición de cuentas a partir de ahí se vuelve muy difícil exactamente totalmente aparte era una situación súper compleja no había antecedentes porque la Junta se estaba investigando a sí mismo los propios que asesoraban de cómo funcionaba la Comisión Invertible de la Investigación eran parte involucrada verdad o parte relacionada con todo este caso entonces era una situación muy difícil que no había antecedentes había antecedentes sí de investigadoras o de preinvestigadoras respecto a cuestiones del Ejecutivo Departamental pero no de la propia Junta Departamental le hago una acotación cuando el Tribunal de Cuenta o sea Fabi González pide la ampliación de la información al Tribunal de Cuenta salió con los votos del Partido Colón del Frente Amplio el Partido Nacional no lo votó entonces a la clara que nosotros hacemos lo que queremos bajo nuestras convicciones más allá de otro tipo de situaciones que vota haciendo aseveraciones personales que me parece bien cada uno puede tener su opinión pero que no van a agarrar a eso sino que hubo un trabajo y un trabajo claro en el cual estamos convencidos de lo que hicimos después claramente en todo tipo de normativa o derecho o posicionamiento y cuando es fino hay distintas versiones claramente nosotros entendemos la más justa la que tomamos partido no y nosotros también fuimos por un informe técnico por un informe jurídico no un informe político como se puede haber hecho nosotros tomamos el tema como algo jurídico técnico y que fue muy difícil para nosotros y para Sebastián también inclusive intrometerse en todo lo que es la ley todo lo que es el derecho y nos basamos también en el informe que hicieron los asesores jurídicos de la junta si tú vas al detalle del informe recoge lo que lo que expresaron los asesores de la junta nos asesoramos también con diferentes técnicos del partido colorado constitucionalistas administrativos y todo iba en el sentido de que la observación en su momento fue levantada y ese acto quedó firme entonces nosotros nos basamos en eso no políticamente sino jurídicamente y algo más y que yo creo que habla de la transparencia que ha tenido nuestro grupo nosotros acompañamos la ampliación de información que dejó el manifiesto que efectivamente hubo un apartamento de la ley en su momento y que eso nos debe quedar como enseñanza nosotros somos circunstanciales no sé qué va a pasar el final que viene pero para que no vuelva a pasar lo mismo porque que hubo un apartamento de la ley sí, sí, sí están los informes jurídicos entonces nosotros un apartamento de la norma de la norma votamos la ampliación de información al tribunal de cuentas para que nos dijera por qué eran las observaciones y de ahí quedó el manifiesto que efectivamente hubo un apartamento de la ley que nos la comimos todos nos la comimos todos que votamos y dejamos el autoadministrativo firme y que la junta departamental no tiene más nada que hacer es verdad por eso digo el denunciante tendrá que evaluar los caminos que tendrá por eso mismo usted le dijo en un programa yo lo escuché a Fabiel cuando vino a hablar de este tema y le dijo bueno Fabiel si usted no va y hace la denuncia o las denuncias correspondientes en los lugares correspondientes lo de usted es un circo político usted le dijo y yo creo que es por ahí si usted sabe si los mismos técnicos si los mismos asesores te dicen que la junta departamental no tiene ya motivo para hacer porque vos mismo el mismo Edil Fabiel González levantó la mano para dejar el acto firme que qué más quería hacer en la junta circo político lo que pasó como ponían las publicaciones salven el millón que se robaron un millón de pesos y si usted al vecino lo están robando hace una denuncia va a la justicia hace una denuncia pero lo dijo lo aseveró él lo aseveró él y tuvo 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 adjetivaciones muy duras en el día de la expulsión que así tuvo el viernes yo no he leído ni estudiado nada tuvo adjetivaciones muy duras y yo digo la verdad ustedes se fueran con la cara llena de vergüenza eso no es tan duro duro para ustedes para el que está mirando no es tan duro no que había una honestidad intelectual de la cual no se volvía ¿verdad? sí por cuidar el silloncito y no es la primera vez que él tiene comentarios de ese tipo ¿verdad? y después y si lo siste usted dice que está mal que lo diga no, pero es soberbio porque otras veces otro tema que le hemos dedicado tiempo hasta aclarado los ediles de Ciudadanos tienen que empezar a leer ¿quién dijo eso? ay, él ha dicho en otras situaciones que nosotros no vamos a entrar en ese en ese y de vuelta pero tiene actitudes obviadas constantemente con las demás bancadas o sea, una superioridad intelectual que me parece que en el caso Samacoy como él dice que andaban con la cabeza agacha y que no se podía mirar a la frente a los ojos me imagino que él debe andar con la cabeza agacha no, no, sí en esa época Fabián no militaba y yo tampoco y yo tampoco militaba cuando Martín Mariano era Edil cuando pasó el de Martín Mariano era Edil entonces digo es complejo y parte también de toda una cuestión política yo, a mí no me cabe duda que Fabián González está construyendo su candidatura no sé a qué pero está construyendo un perfil no me cabe duda y este tema y este ¿a qué se va a candidatear? y habrá que preguntárselo a él ¿pero usted qué cree? si usted me dice que no tiene duda de que está construyendo su candidatura yo le pregunto a qué o a diputado o a intendente pero él no, no escúcheme Fabricio no, no, no no, no no, no perdóneme yo soy más natural que ustedes para todo ustedes le dan una parte legal jurídica estable natural y me hablan desde lo político yo les tiro todo el rancho a chazo como voy no doy muchas vueltas yo tengo una linda costumbre que algunos intelectuales de Florida lo han aceptado no, no yo no te voy a alcanzar nunca leyendo libros ya es tarde para mí vos me llevás una ventaja bárbara tus posibilidades de lectura fueron desde los 13 años tan mayormente comparadas con la mía que es imposible que yo te alcance yo no voy a poder eso se lo dije a un par de intelectuales de la política local no voy a poder alcanzarlo porque ya me lleva mil cien libros de ventaja y yo estoy desesperado pero nunca lo voy a alcanzar no me dan los tiempos ahora yo tuve otras cositas que vos no vas a lograr bueno yo se la dejo picando usted me deja picando un montón de cosas se la dejo picando vamos a ver de que se está construyendo una candidatura vamos a hablar cuando lleguen los momentos de candidatura pero usted cree que Fabián González hace eso entonces esto para crear una imagen política escúcheme yo nunca había visto nadie de ninguna bancada que cuando alguien fuera a discursar sobre un tema y sobre un tema de tanta complejidad tuviera una persona constantemente grabando solamente verdad la intervención de él verdad todo el fragmento nunca había pasado este tema pasó entonces a mí todo él particularmente tenía alguien que estaba abajo alguien que fue y filmó esa parte ah no tengo ni idea una muchacha joven no tengo ni idea no sé de nombre ¿la señora? ¿tiene de ir la palabra? no no hay alguna señora no conozco la señora de Fabián era muy joven de edad ah del partido sería no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea si yo le muestro fotos de todo lo que estaban interagiendo cosas así de la fiesta de esa que hicieron de inauguración ustedes me dirían es esto ah seguramente sí sí claramente está bien que lo haga a ver si quiere ser que está bien pero pero exactamente pero digamos 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 las cosas como son está bien pero digamos las cosas como son no pero hola hola si Arrian Peña llega a Florida está bien está bien pero si vos si vos si vos durante dos años y medio que se va a la junta departamental has tenido decenas de intervenciones y justo una intervención que genera un circo político que va a estar la prensa porque se habla de dinero yo te llevo una cámara y te filmo fue el minuto de fama de un edil que de alguna manera le está mostrando le quiere mostrar a la población que está desarrollando su labor como debe ser de contralor no está mal bueno yo considero que además de eso está si Fabiely es candidato diputado por el partido comunista capaz que lo es no tengo ni idea y si no tomamos una cerveza y si no en Florida es mucho más que Ciudadanos andan ahí yo si saco a ustedes tres y a un par de chiquilinas que conozco y el resto son un equipo yo puedo sacar quien es el nombre y el diputado del partido comunista pero no creo que por esto pero es todo un granito de arena entonces por eso digo ustedes dicen que Fabiely González lo puedo poner como titular Fabiely González está haciendo un circo político un circo político fue lo que dijeron un circo político para una postulación a alguna candidatura eso es lo que quedó claro recién más o menos es lo que ustedes dicen bueno de todo lo que dijimos es lo que usted se quiso quedar es bueno dijeron una cosa pero eso lo dijeron no porque después me dicen la culpa mía cuando hubo cosas que ustedes dicen dijimos un montón no, no, no nosotros nunca ah, ta, ta, ta la cosa cada zapallo es un cajón cada zapallo es un cajón el mensaje es culpable apuntan todos hay gente que me odia en la Junta de Florida porque cometemos cómo vamos a ir a ver muchachos escúchenme una cosita me estoy para matar yo escúchenme hay gente que me ha venido a decir amigos me ha mandado mensajes no me preocupo y por qué dicen esto que si pasó en la Junta lo que hicimos fue pasar lo que o sea lo que ustedes ponen ahí como taquografía ¿verdad? y van colocando nosotros vamos con la cámara y lo que dicen ustedes lo traemos para acá y ponemos las expresiones ah, pero no puede ser dice ustedes quieren que se la decobre para que cierre o que no vayamos la culpa es mía vamos a decir que vos gritaste algo allá yo cuento que gritaste algo y dirá ¿qué fuiste? ¿cómo que fui? es mi trabajo periodístico ir yo no puedo creerlo siempre la culpa es del mensajero pero miren que llegó a decir bueno así como han dicho algunos blancos han dicho este comunista de Álvarez hay algunos cabildistas que dicen estos comunistas de Ciudadanos sí, pero no me cabe duda totalmente lo hemos sentido lo hemos sentido si los cabildantes dicen eso de mí o de nosotros para mí no lo hago le digo que muchas gracias porque no me puedo posicionar más lejos que esas personas que cuando la mínima de cambio o la mínima que uno puede tener una opinión diferente sobre algo pasaste a ser un tibio un comunista un izquierdista un progre barato que le hace lo mandado a este que le hace lo mandado a los para mí es un halago hasta en publicaciones hasta en publicaciones de notas de cualquiera de los ediles o de Juan Martín Treza en el publicaciones claro si los cabildantes dicen eso de nosotros yo les digo muchas gracias está lo correcto cuanto más lejos de ustedes mejor pero ¿qué quiere que le diga? no puedo yo no puedo sentar a conversar con esas personas las personas de diálogo pero si esas personas no tienen diálogo Fabricio ¿a usted le parece que una persona que hasta ayer vos me caías lo más bien y porque vos tomaste una decisión política circunstancial de pensamiento al partir del otro día vos sos un tibio sos un comunista sos un esto ¿a usted le parece? no, no, no a mí no me parece a mí a mí hace un tiempo atrás cuando ustedes ingresaron me mandaron una salutación para ustedes que después se transformó en un palo porque hubo una o dos situaciones puntuales donde no coincidió ¿verdad? con un posicionamiento político que es solamente será reflejo de nuestro pensamiento que para él hablamos a un integrante de la Junta Departamental de Cabildo Abierto que tiene su que es dirigente ¿verdad? no estamos hablando de un votante de la Junta Departamental de Cabildo de la Junta Departamental de la Organización de Cabildo de la Organización Política quiero decir que un votante de Cabildo puede decir lo que quiera y usted no tiene por qué decir nada por eso digo nosotros no nos manejamos en esos términos usted nos ha visto decir ah no Cabildo es aquello porque opinemos diferente en algo para nada con esto que es difícil sería hacer todo pero con esto que no no está bien pero con esto que ha surgido ahora con esta diferencia y mirar para un lado y el otro y que difícil es buscar ese equilibrio de quedar bien cuando yo con el diablo que no importa que no se que son ustedes pero que es difícil porque tampoco ¿cómo fue que dijo Viera? ¿qué dijo quién? somos pocos pero ¿cómo fue que dijo Viera? no lo he visto no lo he visto ese ese piquecito que te dice en TV de los colorados y sí somos pocos somos pocos dijo y miró ahora viene el otro semanal de noticias no 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 el piquecito ese ahora sí los colorados y somos pocos y no la pasamos bien tiene razón tiene razón 100% razón a veces no la pasan bien porque ustedes mismos se meten en un camino de no querer pasarla bien pero está bien o de ser honestamente representantes de nuestros pensamientos capaz también porque para nosotros hubiese sido mucho más fácil en muchos temas este inclinar la balanza a algún lado no meter ustedes en este caso ustedes ustedes en este caso yo creo que el partido colorado ha sido un baluarte casi un baluarte de cimentación de lo que es la coalición hoy el partido colorado tenía mucha incidencia hasta la presidencia hay que salvarle Luis Lacalle Pou llega a ser presidente porque el partido colorado también dispuso casi fuera ustedes tienen tienen muchas muchas aristas dentro del partido colorado ¿verdad? un río en común con muchas colateralidades que no todas se llevan y todos están de acuerdo ahora escuchen una cosa porque tengo que saltar yo ayer puse debe ser muy difícil para ustedes ¿no? intentar separar los zapallos yendo en el mismo camión los pueden acomodar un poco pero lo que no van a poder nunca separarlos no se van a poder separar ¿entienden? porque van en el mismo camión entiendo su metáfora entiendo su metáfora la reforma educativa se ha vuelto un tema tenso hace tiempo que lo es pero ahora se ha vuelto de vuelta me parece que hay tantos juegos políticos en todo que yo ya no sé que es verdad y que no es verdad y quién lo inicia y quién no y de qué lado viene y cómo viene pero lo que sucedió en Iliaba marca marca parte de esto ¿no? de esta brecha que hay también por la reforma educativa y a mí me gustaría que me contaran qué piensan con el tema de Iliaba ya sé al medio bueno es verdad es verdad yo sí no particularmente creo que cualquier lucha o reivindicación por parte de los estudiantes me parece correcta me parece bien lo único que yo critico de esta situación más que nada después lo que uno le pueda parecer lo del salón de Iliaba lo de la entrada cuál es el mecanismo de qué manera lo del director más allá de las opiniones personales lo que más me parece penoso es que actores políticos sitúen y se pongan detrás de gurises que son menores de 17 años que tienen una lucha totalmente menor si vamos a la realidad menor para lo que es las discusiones políticas que se ven hoy en día y en base a la reforma educativa que se pongan detrás como agitadores de gurises que los ponen en la palestra adelante de todo para que lo para que un poco los critiquen o lo van a gloricen creo que eso es lo que más por ahí me apena y que hace tiempo están contra la reforma educativa y que a veces hay que bajar un poco la pelota y buscar más el diálogo y no tensar las opiniones sino construir y no tanto estar para la foto constantemente porque así como le dijo el joven a Santiago González estás para la foto me parece que todos los sindicalistas que no tenían nada que ver con ese tema y el presidente del Frente Amplio fue a tribunear porque de otra manera cuando fueron durante el gobierno de Tabaré Vázquez cuando fueron aliados en todas las manifestaciones que hubieron que incluso hubo represión detrás a apoyar a los estudiantes de IABA nunca entonces hoy como el gobierno es otro incluso aunque la ocupación fue retirada de buena manera como han sido la mayoría de las que han pasado en todo este periodo de gobierno igual fueron de agitadores y hicieron todo su juego en base a los medios poniendo adelante a menores a menores de edad que obviamente creo que capaz que es correcta su reivindicación yo creo que si puede ser correcta si puede ser correcta yo creo que no está tan de acuerdo con el tema de la sanción al director no bueno si habría que ver analizar los datos los detalles por qué fue cuáles fueron las normas que se incumplieron etcétera yo creo que si acá cualquier empleado de usted no acata una orden usted va a tener una sanción y creo que va por ese camino después hay una normativa escrita acá para esta cuestión bueno se cita bastante normativa hay una que está que está en discusión si está derogada si está parcialmente derogada etcétera etcétera pero parecería que sí lo que decían lo que decían que no estaba derogada hoy pidieron disculpas porque está derogada está bien pero si usted mañana acá una persona no cumple en cualquier ámbito de trabajo si hay un jefe no crean los públicos y privados no van de la mano en algunos sentidos en casi no, no crean yo no lo veo igual yo creo que si acá bueno es más es más hoy Sebastián está casallado y Jerónimo está ahí afuera y yo estoy trabajando yo quisiera estar como es diferente pero por eso le digo en algunos aspectos sí en otros no no todo disimilar en casi todos los aspectos no entonces no pero está bueno porque todo lo que dicen me da una forma está bueno pero usted ¿qué quiere decirte eso? ¿qué es lo que ha sucedido con el chico Jerónimo? no 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 lo que ha sucedido no me parece que es deplorable porque ya después como todos los temas ¿no? se empieza a radicalizar todo tomar calor y ya se empiezan a usar las legislaciones de todo tipo y color que nada tienen que ver con la discusión de fondo yo considero que me parece que la sanción al director fue un poco subida de todo en medida y bueno eso después o sea desembarcó en toda esta movilización que fue tomando trascendencia pública y que muchos actores vieron ahí una una beta para poder ¿verdad? sumar una una contracampaña más a la reforma educativa entonces creo que el tema de fondo pasó un poco a quedar relegado nosotros obviamente que defendemos a morir la lucha sindical ¿no? y la reivindicación pero ya cuando esa lucha sindical se transforma en algo político partidario ahí se desvirtúa totalmente ¿y vos estás de acuerdo con los mensajes que decías sacate el camisón genónimo? no, no yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo horrible 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 pero por eso digo lamentablemente hoy estamos hoy estamos asistiendo a una realidad que se está transformando en moneda corriente ese tipo de expresiones lo mismo que ha pasado con mucha violencia lo mismo que ha pasado con Celeste con Romina Celeste también digo y todo lo que se ha generado en torno a esa figura son cuestiones de lo más bajo en política es parte de la grieta también que estamos asistiendo ¿no? es lo mismo estás de un lado o estás del otro es un disparate medio país dividido medio país para un lado y medio país para otro es un disparate y lamentablemente cada día es peor cada día es peor y bueno y es lo que tenemos que frenar a Dian Peña dijo todos tenemos que comer sapos pero se los come todo el partido colorado y así estamos los gordos dijo Bordaberri los colorados no deben votar la reforma de la seguridad social ahora escucharon a Manini hablar por el tema de la reforma de la seguridad social indudablemente quedaron expuestos muchachos con consecuencia de las últimas negociaciones entre el partido nacional y Cabildo Abierto quien quedó expuesto fue el partido colorado ustedes o hablan en el Montevideo y ustedes también de un ninguneo yo creo que quedaron parados como unos boludos también ¿no? porque ustedes pidieron algunas pequeñas reivindicaciones que no fueron tenidas en cuenta y que se les respondió que no se podían y ustedes dijeron que está bien que en pos de la coalición y en pos del futuro de la reforma y de todo lo que habían planteado con anterioridad de acatar lo que fuere esto los expuso mucho lo de Cabildo los expuso mucho y en realidad Cabildo logra sacar un poquito de ventaja al partido colorado en esto a ver yo creo que que el partido colorado actuó este consecuente a a a su historia ¿verdad? de ser este posibilitador de bueno llevar adelante más allá de sus intereses determinadas cuestiones que hay que llevar adelante hay una realidad que nos golpea duramente y es que este hay que hacer sí o sí una reforma ¿verdad? de la seguridad social para cambiar el modelo actual porque claramente es deficitario y se va a empezar a ver comprometida las jubilaciones de las futuras generaciones después podemos discutir de cómo de cuánto digo y es este y es es válido el partido colorado dio una discusión muy seria de eso además a ver ahora tengo los números frescos porque porque justo anoche lo leía sin ir más lejos Conrado Rodríguez diputado del partido colorado que ha estado acá presentó más de 50 modificaciones que algunas fueron acertadas y otras no ¿verdad? hubieron ejes que el partido colorado planteó que este que no fueron considerados y otros que sí pero ¿qué pasa? la reforma cuando se acuerda el año pasado tenía dos pilares según se nos transmite a nosotros porque nosotros no fuimos parte de ninguna negociación se puede imaginar este dos pilares que eran intocables o inamovibles porque cambiaban la escuadra de manera este radical esos cuales y era un compromiso asumido por el presidente y los socios de la coalición los líderes de cada uno de los partidos que son socios de la coalición ¿cuáles eran esos pilares? la edad jubilatoria ¿verdad? y el cálculo de los años que eran 25 años se llegaron los acuerdos en la cámara baja el proyecto prosperó cabildo abierto ahora semanas anteriores plantó firme en que no apoyaban sino se realizaban determinados cambios que justamente iban contra esos pilares de la discusión que estaba acordado no movilizar si se generaron toda una serie de cambios por fuera pero esos pilares no bueno ¿qué pasa? esos pilares se movieron se movió por eso dije el presidente habilitó cabildo yo creo que hace un juego que está correcto que está correcto el juego que hace cabildo está no respeta si un acuerdo que hubo pero bueno propone propone ahora si quien tiene que poner el límite ¿verdad? o tiene que poner clara la regla de juego es permisible bueno es ahí donde se empieza a distorsionar la cosa entonces se mueve el pilar del cálculo de la edad ¿verdad? entonces bueno el partido dice bueno pucha entonces se puede cambiar cosas radicales que nosotros consideramos que está bueno cambiarlas o que hay que cambiarlas para beneficiar a las jubilaciones más humanas ahora es lo que solicitan ahora es lo que se va a presentar y a mí me parece que es una situación que bueno que no se tendría que haber generado pero bueno si se reabre una discusión y se reabre una discusión en cuanto a los pilares bueno está bueno que se transiten y bueno el partido quedará más relegado y bueno capaz que sí pero por qué por ser fiel al respeto de los acuerdos yo creo que acá hace falta también algo que viene reclamando el partido colorado desde el inicio del gobierno que es una mesa amplia de los líderes de coalición para bueno para discutir y plantear estos temas importantes que bueno que bueno es el socio mayoritario de la coalición obviamente es el partido nacional pero luego está el partido independiente el partido colorado cabildo abierto que también y bueno es un estilo de negociación particular que tiene el presidente que negocia pico a pico con cada uno de los líderes de la coalición y que el partido colorado lo que remarca y lo que quiere es una mesa amplia entre todos para discutir estos temas y que después no pase esto de que Manini negocia directamente con el presidente que el partido colorado negocia directamente con el presidente yo creo que ahí el presidente está en falta está en falta y creemos oportuno que se debe crear esa mesa amplia para discutir estos temas yo considero que la debilidad del partido nacional como líder de la coalición ha sido la postura de cabildo abierto siempre creo que en varios temas que han sido trascendentales ha hecho lo que ha querido cabildo abierto pero creo que esto a título personal el partido colorado debe cambiar su postura constantemente con el tema de la mesa amplia o en base a plantarse firme en base a sus convicciones y sus ideas en base a los proyectos importantes creo que debería cambiar la matriz me parece que si no ha funcionado desde hace un tiempo debería cambiar la matriz de negociación dentro de la coalición ¿tiene algún nombre? ¿tiene algún nombrecito como Robert Silva por ejemplo? no si sabemos que Robert Silva o sea es uno de los hombres que más suenan dentro del ciudadano no sé si va a lograr representar a todos los ciudadanos Robert Silva pero él expresó que no que no iba a ser en realidad a título personal sabemos lo que marcan las encuestas en realidad de los precandidatos del partido de Colorado sabemos que hay algún hombrecito más por ahí en la vuelta Robert Silva Adrián Peña Urméndez no es de ciudadano pero si si marca ¿sabe lo que pasa? Bordaberri no vuelve está transitando un muy mal camino pero cuando llegaron nuevamente cuando ustedes llegaron hablábamos de eso cuando ustedes llegaron al ambiente político a oxigenar al partido colorado de Florida dijimos lo mismo me dijeron lo mismo venimos trasintando un mal camino a nivel nacional yo creo que venimos trasintando un mal camino porque ¿cómo está planteada la situación de las precandidaturas del partido colorado? en base a qué a si Pedro Bordaberri viene o no y están todos origeando como el truco si Pedro Bordaberri sale hay un montón que no sale y va a ser un parte agua se va a ir en dos del partido dos columnas ahora si Pedro Bordaberri no sale le aseguro que van a haber un montón de candidatos ojalá que no salga lamentablemente Pedro Bordaberri especula 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 ¿qué hace? ¿qué pasa? le hace mal al partido colorado ¿por qué? porque no deja que aquellos que tienen un poquito de gana y que tienen un poco de fe salgan a comerse la cancha y a empezar a hacer política que el partido lo hace tiempo que está retirado del hacer política ¿verdad? recorriendo estamos cerca de la gente y el tiempo pasa está claro interna la interna aquí es más compleja ustedes son poco aquí y no las pasan bien bueno creo que en otras oportunidades hemos manifestado con respecto a eso acá y sigue sí nosotros creo que un poco hicimos el exedil Pablo Patrón sigue muy duro con la lista 501 y con los jóvenes del partido colorado del mismo sector que es él ciudadanos es increíble pero sigue duro nosotros nosotros en ese sentido como iba a expresar hicimos callos de la situación digamos creo que un poco ya lo hemos asumido que que un poco que un poco es una manera de hacer política dentro del partido una manera de hacer oposición dentro del partido en el cual establece su estrategia nosotros no la compartimos no estamos de acuerdo no transitamos ese camino no lo hicimos ni cuando no éramos ediles ni pensamos hacerlo en el futuro pero entendemos que hay una manera de hacer política y en la cual si para ellos consideran que es válida y es la manera de transitar para lograr llegar a la junta departamental en el futuro está bien nosotros no la compartimos son diferentes maneras de hacer política nosotros no la compartimos nosotros tenemos otra manera de hacer política que es en equipo que es tomar las decisiones más consensuadas y yo creo que nos ha dado resultado yo quiero ver a ver si la otra manera o la otra forma de hacer política bueno da resultado pero bueno cada uno piensa y actúa como quiere porque estamos en un partido de hombres libres y cada uno toma sus decisiones donde aparte me voy a ir a algunas preguntas pero no me están echando 25 minutos me pasé de tiempo para hacer somos jugosos siempre 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 nos quedan cortas las entrevistas no 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 que es corta siempre nos quedan cortas porque tenemos muchos temas para hablar no será por eso bueno pero está bueno que sea así a mi me gusta yo prefiero esto bien el próximo la próxima solicitud de la empresa al sector de la empresa periodística es me tiene que dar el nombre de aquí al miércoles de quien va a venir por ciudadanos a la futura tertulia sobre municipios bueno como no le ponemos a discusión y mandamos un buen representante gracias por haber venido gracias por la invitación como siempre Fabricio tercer tiempo radio estimado amigo nos vamos para el derecho cada y